De entre todas las islas que hay en el mundo, hay una que destaca por albergar algunos misterios interesantes. Y es que la isla de Pascua tiene numerosos misterios que deben ser descifrados. Entre ellos están los Moais, que son figuras humanoides talladas en piedra por el pueblo Rapanui en la isla de Pascua, entre el año 500 y 1600 d.C. Todas las figuras tienen cabezas muy grandes y se cree que son caras vivas de sus antepasados difuntos. Se han contabilizado unas 890 estatuas de hasta casi 5 metros de altura. Y desde hace años los arqueólogos tratan de descifrar qué significan y cómo se transportaron por toda la isla. Además hay algunas excavaciones que tratan de resolver los misterios de esa extraña isla. Pero mientras los investigadores estaban tratando de resolver el misterio de los extraños Moais, se toparon con otro misterio aún mayor que ha dejado a todos desconcertados. Buenas a todos y bienvenidos un día más a otro programa de Atraviesa lo Desconocido, esperando como siempre que estéis todos lo mejor posible. Todos, absolutamente todos, pienso yo, conocemos la famosa isla de Pascua. Una isla que es conocida por sus misteriosas figuras talladas conocidas como Moais, que los indígenas Rapanui pusieron alrededor de la isla. Las estatuas fueron todo un misterio, sobre todo porque las excavaciones a la cantera donde se cree que justamente se extrajo toda la piedra para fabricarlos, pues estaba paralizada desde el año 1955. Pero todo mejoró hace unos años porque se permitió a los arqueólogos explorar tanto la cantera como toda la isla. Es decir, se permitió a los arqueólogos que fueran a la isla a investigar. Y fue justamente desde ese momento que comenzaron a aparecer cosas ciertamente sorprendentes, algunas muy recientes que os contaré hoy. Muchas personas siempre se han preguntado por qué se han creado estas misteriosas estatuas y cuál es su verdadero propósito. Esto comenzó a investigarse a fondo desde que los arqueólogos fueron a excavar el lugar. Una teoría reciente nos decía que estas estatuas estaban en los puntos donde había agua dulce en la isla. Vamos a ver a continuación la viabilidad de esta teoría. Y también de paso vamos a recordar algunas cosas muy importantes de la conocida isla de Pascua. Para entender las curiosidades y los misterios de la isla chilena de Pascua, pues basta con ir a Google Maps. La verdad es que desde Google Maps ya vemos bastantes cosas de esta fantástica isla que, bueno, como veis, tiene forma de triángulo. Es una isla volcánica, se le ven muchos cráteres, ya lo veis. Y bueno, esta isla tiene una peculiaridad que todos conocemos. Esos Moais que se concentran en toda la costa de la isla. Hay muy pocos que, bueno, que están por esta zona, que están un poquito hacia más el interior y para eso que no están muy hacia el interior, que se saltan esa norma. Ya os digo, el 99% de los Moais se puede decir que están situados a no más de 500 o un kilómetro separados del mar. Bien, es cierto que los Moais están en lugares donde está la escasa agua dulce de la isla. Sin embargo, yo estoy seguro, yo personalmente estoy seguro, de que hay puntos donde hay agua dulce en la isla, sobre todo hacia el interior, en esta zona. Y fijaos, porque aquí en esta zona, por ejemplo, hay vegetación, aquí seguramente hay puntos de agua dulce donde no hay Moais, porque aquí en esta zona no hay Moais, y estoy seguro de que sí hay agua dulce en estas zonas. Así que yo la teoría del agua dulce, la verdad, no la veo muy fiable al 100%. Luego cualquier Moai que veamos va a mirar siempre hacia el interior de la isla. Siempre, siempre. Los Moais miran hacia el interior de la isla. Fijaos, aquí, por ejemplo, estos, fijaos hacia dónde miran. Miran hacia la cámara y miran hacia allá, hacia las palmeras. Si nos vamos hacia atrás, vemos que justamente las palmeras son, pues, el interior de la isla. Y curiosamente coinciden, algunos Moais incluso coinciden con esta zona, que es justamente lo veremos después, donde está la cantera, de donde sacaron el 90% o 95% de las piedras para fabricar los Moais. Y os explicaré a continuación por qué. Pero fijaos, porque si nos fijamos bien y revisamos todos los Moais de la isla, nos damos cuenta de que hay siete que no miran hacia el interior. Bien, de acuerdo con las leyendas locales, se supone que los que miran a la isla es para proteger con autoridad y para que los ancestros velen por las aldeas, ya que esas figuras, los Moais, son figuras que representan a los ancestros. Bien, como os digo, hay siete que miran al mar. Y, pues, se supone que es para ayudar a los viajeros a encontrar tierra firme. Es justamente en esta zona donde están los siete que son los únicos que no miran hacia tierra. Podrían mirar hacia allá, pero lo vamos a ver ahora. Miran hacia el mar. Fijaos. Nos vamos a poner aquí. Vemos que hacia dónde miran. Miran hacia el lado contrario de los árboles, hacia el mar. Fijaos que el mar está aquí. Miran hacia el mar. Y si nos vamos arriba, vemos que el mar está en este lado. Es decir, no miran hacia el interior. Son los únicos que se saltan la norma. Yo os digo, para ayudar supuestamente a los viajeros a encontrar tierra. Bien, la otra curiosidad que os quiero decir. La isla es volcánica. Tiene cráteres por todos los lados. Pero hay uno, que es la cantera de donde se cree que se sacó la piedra para fabricarlos, moáis. Y esta zona, precisamente, es la que estaba vetada para investigar desde los años cincuenta. Y que ahora, por lo menos, el 90 al 95% de la piedra para fabricar los moáis. Y esta zona, precisamente, es la que estaba vetada para investigar desde los años cincuenta. Y que ahora, pues, los arqueólogos tuvieron acceso a esa zona y a desenterrar también algunos moáis que, como veis, se ven por aquí para la investigación. Porque hay algunos moáis por aquí también. Después aquí, si nos vamos a esta zona, están los famosos moáis de las fotografías. Que salen un montón de fotografías con estos moáis en línea. Que, bueno, si bajamos aquí, vemos que miran hacia aquí. Justamente hacia aquí. Aparte de esto que acabamos de ver, otros científicos esta vez, de la Universidad de California en Los Ángeles, pues, se han desplazado al interior de la isla. Para ver si es cierto esto y a ver qué diablos pasa con la zona interior de la isla. Y por qué los moáis no se sitúan justamente en la zona interior, ¿no? Así pues, se desplazaron a esa famosa cantera, ¿no? A la cantera de Rano Raruco. Y los moáis que están en la zona. Según los investigadores, lo que se descubrió allí es algo inesperado e increíble. Y es que tras cinco años de investigación, se descubrió que la roca madre de la cantera es rica, muy rica en nutrientes y dispersó esos nutrientes en los moáis por toda la isla. Esta nueva teoría dice que los moáis se situaban en donde se necesitaba tierra fértil. Ya que la piedra de la cantera tenía nutrientes que mezclados con la tierra de la isla hacía que se pudiera cultivar en ese lugar. Es una teoría que tiene en cierto modo su sentido, porque los antiguos Rapanui precisamente pues creían que esas estatuas, ¿no? Estimulaban la fertilidad de los cultivos agrícolas. Sin embargo, sigue pareciendo extraño por qué no están justamente en las zonas interiores y por qué están solamente en la zona exterior. Lo digo porque en determinadas zonas interiores pues hay cultivos también. Pero fijaos, al margen de esto, los investigadores siguieron investigando estos últimos años la isla. Se dieron cuenta de otro misterio que es igual o mayor aún que el de los moáis. Y es que es una escritura que nadie puede descifrar y que además esconde un gran misterio. La escritura fue llamada Rongo Rongo y existen nada más que 27 tablillas con esa escritura que curiosamente provienen de la isla de Pascua, pero ninguna está en la isla de Pascua. Por alguna razón acabaron en diferentes lugares del mundo, pero no queda ninguna en la isla de Pascua. Algunas de ellas acabaron en Roma y curiosamente se han empezado a estudiar hace muy poco. Así que lo que se hizo fue tratar de encontrar respuestas datando por radiocarbono las tablillas. Se descubrió en efecto que las primeras tablillas son anteriores a la llegada de los europeos, lo que añade peso a la idea de que la escritura se inventó localmente y no estuvo influenciada por sistemas de escritura extranjeros. Obviamente los investigadores adquirieron las tablillas más importantes, es decir, las originales, las primeras, las que son únicas de la isla y bueno, se centraron más en esas tablillas, en las originales, en las primeras, que en las que hubo después, porque después ya llegaron los europeos a la isla y pues como que se puede alterar todo un poco. Entonces se centraron en lo original, en lo primero, y es cuando se quedaron más desconcertados aún. Y es que una de las tablillas estudiadas en Roma tiene al menos 500 años, cuando se cree que los nativos estaban solos en la isla de Pascua. Pero claro, es que se descubrió que la madera, la madera de la tablilla, es de un árbol que no existe en la isla. Es que esa madera es específica de un lugar en el mundo. Y ese lugar en el mundo está en el lado opuesto de la tierra, en Sudáfrica. ¿Por qué sabemos eso? Porque proviene de un árbol en especial, sólo de uno. Y ese árbol sólo crece en Sudáfrica, solamente. En efecto, la especie de árbol es Podocarpus latifolia y no crece ni en la isla de Pascua ni en ningún otro lugar cercano. Tampoco crece en ningún lugar del mundo, solamente crece en Sudáfrica. Y además es exclusivo de Sudáfrica. Es decir, estamos hablando de que los nativos de la isla de Pascua tallaron en tablillas. Una escritura que nadie comprende, por mucho que lo han intentado. Y resulta que la tablilla donde está esa escritura proviene de un árbol que está al otro lado del mundo. Y para colmo, esa tablilla es de hace más de 500 años. Es decir, era exclusiva de la isla. Nadie había ido ahí. Es de los nativos de la isla. Hay que tener en cuenta que en esa época los europeos estaban todavía empezando a explorar los alrededores. Es decir, aunque sea madera de algún barco, pues es que es muy complicado. No coinciden bien las fechas. Pero entonces los científicos pensaron, pues quizás sea la madera de un barco anterior a los europeos. Es decir, un barco pues que se haya construido, yo que sé, en Egipto o en algún lugar del mundo y que esa madera pues hubiera acabado en la isla de Pascua. Pero es que aquí ocurre algo curioso. Y es que investigando las corrientes marinas tampoco coincide. Es decir, es muy complicado que un trozo de madera suficiente como para hacer esas tablillas, pues llegue ahí. Si os fijáis en los mapas de corrientes marinas, no coincide para nada que un trozo de madera salga de Sudáfrica o alrededores y termine ahí. Tendría que recorrer todo el mundo y acabar justamente en ese punto. Lo cual es extremadamente difícil. Lo más sencillo es que terminara en lugares cercanos a donde una corriente marina lo traslade. Los investigadores es la hipótesis que dan. Es decir, que puede ser madera de un barco europeo hundido. Pero ya os digo, es una hipótesis que no convence. A mí por lo menos no me convence. Yo no sé cómo pudo llegar ese trozo de madera a la isla. Lo desconozco totalmente y no coincide para nada con las corrientes. Si a ello sumamos que la madera está bien conservada, porque se ve perfectamente las fotos de las tablillas, que es una madera que está bien, no está desgastada. Pues es que la verdad es todo un misterio. Es muy curioso todos estos secretos que están saliendo a la luz en la isla de Pascua. Todo gracias a la investigación de los arqueólogos ahora que pueden ir a la isla. Más curioso aún es que nadie, absolutamente nadie en este mundo, pueda descifrar esa escritura tan misteriosa tallada en árboles que están casi prácticamente las antípodas. No sé qué opinaréis vosotros sobre la isla de Pascua. La verdad es impresionante el misterio que allí hay. Evidentemente continuamos en comentarios. Yo aquí lo dejo y ya sabes, nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo desconocido. Sed muy buenos. Hasta la próxima.